¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio que será la edición especial. Ya tenemos a los 5 nominados. Como habíamos comentado, lo más probable era que la decisión favoreciera a Natalia. La decisión de Lewis de salvar a alguien. Así ocurrió. Y pues bueno, ahora todo está en ver qué va a ocurrir. En la red circula ya la situación de si será ni más ni menos que Julia o Juan. Son los que queden fuera. Todos irán contra Julia o todos contra Juan. Hay esa situación en este momento. Cuando menos a estas alturas ni Salvador, ni Rafael, ni Daniela son, digamos, los que están siendo mencionados como posibles eliminados. Ya veremos cómo se dan las cosas en los próximos días. Pero por lo pronto es Julia y Juan quien están en esa situación. Y bueno, también vamos a ver qué ocurrió en este episodio. Donde precisamente fue el episodio de la salvación. Y además, qué ocurrirá en los próximos días con las sorpresas. Recorremos que ha habido los domingos un poder especial para algún nominado. Así que ya veremos también qué podría tratarse. Así que pues bueno, comencemos. Todo, todo está ya enfocado, encaminado pues a las estrategias de los equipos. Era en este momento ver qué pensaba cada uno de ellos. Tanto en lo individual como en los grupos en particular. Recordemos que estamos en la gala de salvación. Bueno, hablando de lo que ocurrió en la gala de salvación. Donde estaban nominados Rafael, Natalia, Salvador, Juan, Julia y Daniela. Y todo pues estaba en la incógnita. Si Lewis iba a tomar una decisión previsible. La cual era que salvara a Natalia o a Juan. Así las cosas también. Los cuartos. Aquí por ejemplo vemos a New York, Natalia y Nacho. Pues que especulan o hablan acerca de quiénes los pudieron haber nominado. De cómo están las cosas dentro de la casa. Si una sonrisa o una forma de actuar indica. O les indica que van a ser nominados. En fin, todos ya están ahí alertas o predispuestos a ciertas cosas que ocurren. Para que ellos lo lean de alguna manera. Ya sea en su favor o algo que les va a perjudicar. Así que pues bueno, así van las cosas. Todos tratando de poner toda su estrategia ahí. Para tratar de no ser nominados. O de tratar de convencer al líder. En este caso que era Lewis. Para que lo salvara. Sin embargo también parece que ya hay diferencias ahí en los cuartos. Por ejemplo aquí vemos a New York, a Natalia. Que hablan en general de lo que está pasando en la casa. Pero también acerca de la situación de Ivonne y de Lewis. Que lo comentaremos un poco más adelante. Porque Ivonne podría ser alguien que cambie de bando. Ya veremos qué es lo que ocurre. Aquí vemos a parte de los nominados. A Salvador, a Julia, a Daniela, a Juan. Rafael también estaba nominado. Junto con Natalia. Que ellos hablan acerca de por qué creen que fueron no nominados. Salvador Servoni comentaba que porque no les gusta la competencia. No quieren competir. Él se sintió de alguna manera sorprendido por ser nominado. Juan dice que ya se lo esperaba. Y en fin cada uno de ellos dio sus motivos del por qué creen que estuvieron nominados. Eduardo por su parte bueno comenta algunas cuestiones. Como que por ejemplo nominan a Julia. Porque ella sí tiene digamos la manera de enfrentar a New York. Y eso no le gusta a New York. Entonces de alguna manera le tienen miedo. Pero bueno finalmente son parte de los comentarios. Aquí vemos la prueba semanal. Que ya habíamos comentado de qué se trataba. De mantener encendido, prendido un poco durante 24 horas. Lo consiguieron. Vemos aquí a Laura que está haciendo parte del trabajo. Que recordemos que el día anterior ella se molestó. Porque Nacho le dijo que iba a ser la parte de ella. Pero en fin al final de cuentas lograron el objetivo. La jefa dio el visto bueno a la prueba semanal. Y finalmente van a tener el presupuesto completo para la semana. Así que pues cada vez se acercaba más el momento. Donde Lewis iba a tomar una decisión. Una decisión importante. Ahí también los invitados. Brenda, Mayeli, Potro y Eduardo. Todo especulaban acerca de qué decisión podría tomar Lewis. Hablaban de que pues podría sorprender. Y tal vez Julia podría ser la beneficiaria de ese beneficio, privilegio o obligación que tiene Lewis. Pero pues bueno no ocurrió. También vimos algo difícil. Algo que contó Ivonne. La relación complicada que tiene con sus padres. Pero pues bueno fue un momento pues difícil para ella que comentó. Y por otro lado con respecto a la casa. Pues bueno ella junto con Tony están en la mira del grupo de Niurka. Aquí vemos que está Lewis, Nacho. También Juan se uniría después. Y están hablando acerca de que pues Ivonne no está definida de ningún lado. Y ella dice que no van a interceder ya más por ella. Es decir Niurka dice que no van a meter las manos por Ivonne. Y también que Tony debe decidirse. Incluso Niurka le dice a Ivonne que a estas alturas ya debe estar definida y decidida de qué lado va a estar. Así que pues ya está en la mira de Niurka y Ivonne. Ahora un poco más más firme. Ya había habido algunas dificultades anteriormente. Pero parece que esta situación se complica para Ivonne. Al menos con el grupo de Niurka. Y también lo mismo sucede con Tony. Así que pues Niurka no quiere que las cosas se salgan de control. O al menos del control que ella está tratando de imponer ahí en el grupo. Ya veremos qué ocurre con esa situación. También hemos visto a Julia. Julia que ha tratado de influir o influenciar tanto a Juan como en este caso a Tony. Aquí Osvaldo les dice no creer en lo que le dicen en la casa. No confiar en nadie. Pero pues bueno esto lo comentamos porque Julia está precisamente en la mira de los seguidores de la casa. Porque dicen que Julia está jugando un papel que no les está gustando mucho. Y la quieren ver fuera de la casa. Por eso la situación está entre Julia y Juan. Aquí también ellos aquí vemos a Cerboni, a Julia y a Daniela. Que están hablando acerca de cómo jugar mejor su estrategia. Hablan incluso de no dar o no prepararles alimentos ni a Niurka ni a Natalia. Para tratar de pues digamos tensar la situación ahí. Aquí vemos cómo tanto Osvaldo como Niurka se quejan con Lewis. De que Julia y Rafa no limpiaron bien la cocina. Ahí el papel del líder está haciendo un poco complicado para Lewis. Ya que quiere seguir o al menos eso parece ser el modelo que dejó Niurka. Así las cosas. Aquí Lewis dice que llegó el mensaje. Es decir los reclamos de Niurka y Osvaldo se los dijo a Rafael y Julia. Aunque no le hicieron mucho caso. Pero él dijo que finalmente había llegado el mensaje. Así las cosas aquí. Pues bueno vemos a ni más ni menos que Lewis. Aquí el grupo morado del cuarto morado trata de influir o influenciar a Lewis para que salve a alguno de ellos. Usan la misma estrategia que utilizaron con Juan. Pero en esta ocasión pues no les resultó porque ya la decisión estaba tomada. Y pues bueno aquí vemos que está Niurka con Natalia. Y vemos alrededor alguna reunión de Osvaldo, de Ivonne y demás. Porque tratan de que la situación entre Juan y Niurka pues mejore. Ya veremos qué pasa el día del domingo. Y bueno aquí vemos ya a los nominados. Ya Lewis estaba cerca de dar su decisión final. De a quién se salvaría y se decidió ni más ni menos que entre Natalia, Juan, Cerboni, Julia, Rafael y Daniela. Él decidió salvar a Natalia. Lo cual nosotros lo habíamos comentado en el video anterior que eso sucedería. Que esa era la situación más probable. Y así ocurrió. Así que Natalia ha sido salvada. Sin embargo esta decisión no gustó nada a Laura. Mostró su molestia. Y pues bueno ya veremos qué nos ocurre. Porque seguramente eso no va a quedar así. Así que quedan los nominados. Rafael, Salvador, Juan, Julia y Daniela. Ellos son los nominados. Cada uno de ellos dio sus razones y motivos por qué quieren quedarse. Julia dijo que representaba a los latinos. Salvador, Salvador, Cerboni, dijo que quería ser mejor aún. En fin. Cada uno dio sus motivos. Ya veremos qué le ocurre. Ya veremos cómo actúa también Laura después de la decisión de salvar a Natalia. Que no le gustó absolutamente nada. Así que con todo lo que hemos visto. ¿Será que todos vayan contra Juan o contra Julia? ¿Qué ocurrirá? ¿Será que Ivonne cambie de bando? ¿Se vaya al cuarto morado? Y ya veremos qué hace Laura después de lo que sucedió con Natalia. Que la salvaron. Que a ella no le gustó. Y va a haber sorpresas este domingo. Donde parece que va a haber nuevamente un poder. Que lo va a cambiar nuevamente todo entre los nominados. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video.